Ahora le vamos a presentar una creación que ha hecho un grupo de aproximadamente 50 artistas, los cuales se han unido para pintar murales en Pilsen. Este verano dicen que se están enfocando en esos puentes que están por la calle 16 y la avenida Racine. Su plan, dicen, es cambiar la imagen y también la narrativa de estos espacios que suelen ser oscuros y también bastante intimidantes. Por cierto, el deberamiento oficial de estos murales va a ser este domingo a partir de las 12 del mediodía para que los que quieran ir y tomarse la foto, recuerdo, Juliana. ¿Qué proyecto más bonito? La verdad que maravilla, mucho arte y color para este vecindario.